Un tercio de las bancas se renuevan cada dos años en el Senado de la Nación. En este programa vamos a hablar con aquellos senadores y senadoras que renovaron su mandato o asumieron en diciembre de 2017. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con Claudio Poggi, Silvia Giacopo, Belén Tapia. Acompáñenme. Ustedes ya están grabando, si no. ¿Usted qué hacía antes de ser senadora? Yo docente durante 34 años. ¿Es difícil hacer política? Sí, es exigente. La puerta de entrada y la puerta de salida de la política tiene que tener la misma amplitud. Esta parte también se filma. Todo, todo, son rechuslas. Yo tengo tres hijos, ¿verdad? Bueno, tengo una nieta también, que hoy es lo más importante. Toda la atención va a ir, ¿no? Totalmente. Gracias. 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 ¡AtrSMage. Gracias.